¡Empezamos por Cajamarca, nuestra tierra! A las orillas del río, con la linda chorita te conocí Era una tarde, bien los recuerdos de ardiente son Que desde el puente yo te miraba loco de amor Era una tarde, bien los recuerdos de ardiente son Que desde el puente yo te miraba loco de amor Que desde el puente yo los recuerdos me quedan ya Pero algún día si Dios no quiere regresaré A eso la haré para entregarte mi corazón Pero algún día si Dios no quiere regresaré A eso la haré para entregarte mi corazón Nunca me digas que nos digan, mi amor, que te amo de verdad Bien, bien Hoy te entregas mi sueño, mi cariño, con toda sinceridad Nunca me digas que nos digan, mi amor, que te amo de verdad Tú solo serás mi sueño, que me le dían, mi hermana, felicidad Hoy te entregas mi sueño, mi cariño, con toda sinceridad Hoy nos vamos para Anca ¿Qué tal está? Buenazo Provecho, provecho Ahí cabe Estamos aquí desde las 5 de la mañana Hemos utilizado papa, huevos, quesillo, sal, ajos 520 kilos de papas 370 huevos 5 kilos de ajos, 10 kilos de sal Y 1500 litros de agua Las hierbas son paico, ruda, chincho, perejil y otras ¿Para cuántas personas? Para un poco más de 2000 Estamos agradecidos de la participación de nuestros colegas cajamarquinos De nuestra gente Y al apoyo que nos brinda la Asociación Gastronómica de Cajamarca Yo tengo experiencia en la preparación de estas cantidades Siempre he trabajado con 2000, 6000, 8000 platos Así es que no le tengo demor Gracias por ver el video.